y bienvenidos hoy les quiero mostrar como quedan las bandas de distribución cuando no se cambian con la regularidad necesaria esta banda en apariencia está bien de hecho se le alcanzan a anotar los números en la parte de atrás pero no como pueden observar los dientes o toda la forma ya no los tiene, se rompió esta persona, el dueño de este carro tuvo suerte ya que cuando esto sucede el cigüeñal sigue girando y las válvulas de la cabeza o culata se detienen entonces suben los cilindros golpean con las válvulas y provocan un daño mayor en el motor yo les recomiendo dependiendo como usen su vehículo se evitan problemas y esta banda la cambien por lo menos dos veces al año cada seis meses es lo que yo les puedo recomendar y siempre utilizar bandas dentadas o correas como las llaman en algún lugar calidad original ahorita yo conseguí el kit completo de la distribución o mejor conocido como kit de tiempo este kit tiene lo que es lo que es lo que es la banda de tiempo en calidad original para un Chevy modelo 99 98 perdón y también viene lo que es la polia tensora o polia loca como también la conoce no es otra cosa más que una polia sin dientes la cual tiene un valero y autotensiona la banda ahorita vamos a empezar a realizar el cambio trataré de explicarlo lo más rápido y lo más sencillo posible ok gracias